El accidente de Garoña hace que se vayan las acciones a pique. Extra, extra, algunos socios ya lo decían. No hay que invertir en Garoña, hay que invertir en renovables. Extra, extra, directivos de Iberdrola se encierran en la agrietada vasija de Garoña. Extra, extra, piden mismo estatus político y social que ministros ni delegados del gobierno. Extra, extra, amenazan con soltar la válvula de escape. Extra, extra, los socios de Iberdrola buscan a los directivos. Extra, 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 que un Iberdrola se encierran. Extra, extra, Garoña ha petado. Extra, extra, la válvula de Iberdrola se encierran en la agrietada vasija de Iberdrola se encierran en la agrietada vasija de Iberdrola. Otro año y otra vez Iberdrola nos informa de sus beneficios. El año pasado, 2014, nuevamente le fue bien con un incremento de 3,1% ganando 2.327 millones de euros. Pero nuevamente, estos beneficios provienen en su mayoría del extranjero, de los Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil. Por ello, el que transmiera en capital de estos últimos países a su matriz, teniendo en cuenta su nivel de vida, circunstancias financieras, efecto en la población, etc. Nos parece un acto de colonialismo, especialmente conociendo el tipo de políticas y proyectos que impulsan ellos, como los grandes envases, grandes centrales térmicas o grandes parques eólicos. Porque en Brasil, las ciudadanas y ciudadanos están organizados contra la alta factura que pagan, tan cara como Europa o más, 25% más cara que en Francia. Cuando haya producido energía, es mucho más barato. Por algo estuvo el presidente Lula da Silva en la Junta de Accionistas de Iberdrola del año pasado. Mientras, a los demás, la crisis se nos ha alargado un año más. Ellos son muy conscientes de ello, porque supone una reducción en el consumo. Es por eso que boicotearon las renovables, desarrolladas independientemente por tantas personas que invirtieron sus ahorros, sin el impacto de las convencionales, sin contaminar, y que realmente necesitamos para cambiar este modelo. Es obvio para todo el mundo cómo instituciones y empresas como Iberdrola controlan el poder político, los levis, grupos de presión, las puertas giratorias. Hoy también, en esta Junta de Accionistas, se renueva el exministro del PP, Ángel Aceres, como consejero. Pero hemos visto cómo en los últimos años Iberdrola tiene una influencia total en el gobierno para imponer las leyes y la posibilidad de cambiar y conseguir lo que quiere. Sabemos de los pobres niveles de democracia de los que gozamos, pero sus formas este último año han sido más descaradas que nunca. Como la imposición de la ley de renovables, el nuevo reglamento de instalaciones radioactivas nucleares, hecho a la medida de la central nuclear de Garoña, para mantenerla abierta. Junto a Garoña, esta ley permite que otras centrales de Iberdrola, como Confrent, Asco, Bandellos, puedan extender también su vida. Mientras, como antes en Garoña, estas plantas no cesan de reportar fallas e incidentes. Además, consiguen que el gobierno subsidie la central nuclear de Garoña con 150 millones para cometer modificaciones precisas para su reapertura. Por eso decimos, crisis, pero no para ellos. Más apoyo para ellos. Subvenciones a la moratoria nuclear, al tratamiento de residuos, cementerios nucleares, etc. Así sí se puede. El año pasado, 2014, Sánchez Galán aumentó sus ingresos el 22,6%. Sánchez Galán aumentó sus ingresos el 22,6% después de 8 años de crisis, cobrando 9.120.000 euros. Los accionistas que creéis que os van a dar unas migajillas, no veis lo que se está embolsando el tío este. Los miembros del Comité de Gestión de Iberdrola se otorgaron 14.950.000 euros. El mismo Aceres, que hoy van a renovar en su cargo como consultor, contó con un salario de 25.000 euros al mes. Para ser una crisis, estos ganan suficiente dinero. Lo de Garoña es una vergüenza. Después de tantas extensiones, después del accidente de Fukushima, de que en otros países del mundo las centrales nucleares se cierren, cuando Garoña ya está cerrada y se plantean abrirla de nuevo, hasta el 2031 nada menos. Con incidencia, los señores de Iberdrola eligen el día de su junta en vísperas del accidente de Free Island. El 28 de marzo del 79. Y que hace dos semanas, 11 de marzo, fuera el aniversario de la catástrofe de Fukushima, de la que seguimos sufriendo los efectos. Estos aniversarios nos recuerdan el riesgo que conlleva este tipo de energía y que ahora recordamos. Ambos accidentes han sido obstáculos para el desarrollo de la energía nuclear a lo largo de la historia, pero no para Iberdrola. Para seguir aumentando sus salarios y los beneficios de sus accionistas. Otros en crisis, sufriendo pobreza energética. Y el mismo Sánchez Galán dijo bien claro que no aceptaría que la gente tuviera acceso a la electricidad sin pagar. Normal, con su sueldo. Mientras, en otros países como Francia esta demanda se plasmó en una ley. Dicho esto, si tienen suficiente para pagar 100.000 euros a la FAES de Aznar para escribir una propuesta en materia de energía, ¿por qué no para lo otro? Oh, pero nosotros les podemos escribir una propuesta energética por mucho menos. Aquí son Iberdrola y sus socios del oligopolio, Endesa y Gas Natural, los que mandan. La Comisión Nacional de Mercado y Competencia castigó a Iberdrola en 2014 por el aumento del precio de la factura. Por manipulación fraudulenta. Así es como se enriquecen. Este año también se ha firmado un contrato entre Iberdrola y la compañía de gas de fracking estadounidense Chenier por 0,8 millones de toneladas anuales de este gas. Este gas es el resultado de la degradación ambiental y social en Estados Unidos que ahora nos quieren vender aquí. Hemos visto las consecuencias y las rechazamos. Este 14 de marzo también se celebraba el día contra los grandes embalses, con movilizaciones en todo Brasil, por ejemplo. En las oficinas de neoenergía subsidiaria de Iberdrola, que está construyendo la represa de Belomonte, acamparon 300 afectados que sólo abandonarán si se cumplen sus demandas. Mientras tanto, continúan sus apariciones en público, proyectándose como una empresa verde. Ahora, con el proyecto Bosque Iberdrola, ya no saben qué inventar. En sus palabras, fieles a nuestro compromiso con el medio ambiente, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Por favor, Iberdrola, esto es un insulto a la inteligencia. Por favor, Iberdrola, dejaros de hipocresía. Por favor, Iberdrola, coced vuestra torre y desapareced en el espacio. ¡Está verde, Iberdrola! ¡Está verde, Iberdrola! ¡Está verde, Iberdrola! ¡Está verde, Iberdrola! ¡Garoña, ite orain! ¡Lemois, bezala! ¡Garoña, ite orain! ¡Lemois, bezala! ¡Garoña, ite orain! ¡Lemois, bezala! ¡Garoña, ite orain! ¡Aquí me veo a los seis minutos ahora! ¡Beste urte bat, beste urte bat krizialdian, eta berriro ere, Iberdrola, bere etekinen berri emango digu. Iaz, limila eta malau ean, ondo egin zuen Iberdrola, euneko iru komabat gora egin baitzuen. Biliga eta irure hon, daugaita sazti milioi euro digabazten. Berriro ere, etekin hauek, bat ez ere, azerrik digratoz, estatu batuak, estatu batuetatik, gerresu bat batutik, eta mexico eta brasiletik. Naiz eta abestentako, krizialdia beste urte bat nusatu izan, aiek, ondo dakitene, kontsumoamurritu zidelako, ba, aiek etekinak lortzen jarraitzen dute. Horregatik ere, krizialdi hori dela eta, zentral batzu geldirik dauzkatez, kastekoiekoa adibidez. Zentral hauek ere ekiberdiak girena, zetakusten unbertsua zipuzatu dutela, baina argi dago, haien eredua, porrot egin dula. Horregatik ere, garoña, ite orai, garoña, ite orai, ite bengos. Gira, egin dugu. Primer muerto radiactivo en la convención de Iberdrola, extra, extra, el simulacro salió mal, extra, extra, el lance de la convención de Iberdrola estaba radioactivado, extra, extra, primer muerto radiactivo entre accionistas de Iberdrola, extra, extra, el simulacro salió mal también, extra, extra, radioactividad A, Iberdrola de Embarruban Bertan, extra, extra, simulacro radiactivo, y es que salió mal. Extra, extra, verde por dentro, más negra por fuera. Merdea esta gorría Campoti, vai, orieta Benzabarruti. El simulacro de Euskalduna sale mal. Es evacuada la primera persona de la convención de Iberdrola, extra, extra. Los ecologistas ya lo anunciaban, es peligroso el launch, es peligroso el launch. Extra, extra, ahora lo sabíamos todo, extra, extra, efectivamente está todo radioactivado, extra, extra. Extra, extra, confirman que solo es cáncer de tiroides, extra, extra. Verde, verde elegante por fuera, negra y amarilla por dentro. Yo también quiero ser Iberdrola, extra, extra. Testimonios inigualables de consejeros, ex directores, ex ministros y ex delegados. Extra, extra, yo también quise entrar. Extra, extra, esta Iberdrola, Ibertrola Baitic, extra, extra. Garoña ha petado. Extra, extra, extra. Extra, extra, extra. La final de Copia. Estad Sincer con mimyたい Aquatic, ya hasta la segunda parte de sus Kontidores, la final de Copia a Catal Yapist. Ostrad Kontidores Reunido a la sesión de la tecnología, ex 220. Letолод MeToñez, ex directores de sus operaciones y anvoxs de la futura. markt total en esperanza. Estudios inigualables de anuncios en Eg Valentens, tend送än University faced Olympia que tambiénhower into orphans en encuentres par with petites действ vulnerables de la films marّan. Estudios en realidad. Lluvia ácida sobre Bilbo. Extra, extra. Se cree que viene procedente de la central nuclear de Garoña. Su vasija agrietada no aguanta. Extra, extra. Y estamos luchando por la vida de todos, no la nuestra. A ver si os dais cuenta. Extra, extra. Sabemos, Iberdrola, que la vida de tus accionistas no te importa mucho. A ver la de tus hijos. Extra, extra. Verde, doctore, baican poti. Bañá. Bels, belsa, barrutican. Iberdrola, maite saitu, vai. Iberdrola, maite saitu, vai. Extra, extra. Acción de ella al día. Escatu, Iberdrola, vi stea Garoña. De stea la suecerea, dura dunaki, salgo sarete. Extra, extra. Acción de ella. Tenéis que pedir vosotros que hay que cerrar Garoña. Por vuestros hijos, y por vuestra empresa, y por vuestro dinero. Hay que cerrar Garoña. Extra, extra. Acción de ella. Suen etorkizuna gatik, suen senadaben osasuna gatik, eta suen dirua gatik, eskatu, suzen daritzari Garoña, Kofrantez, izteko. Fukushima, Txernobi, Zer, zein izango dairu barren iztripua. Garoña, gian. Extra, extra. Hace 30 años, nos decían a los que estábamos aquí fuera, sois unos utópicos. Los utópicos son ellos.